A pocos kilómetros del Embalse de la Vieja... ...encajado entre montañas y escarpados acantilados... ...encontramos este hotel rural. Un lugar perfecto donde recuperar fuerzas... ...disfrutando de las mejores comodidades en pleno parque natural. Nuestra filosofía es agradar a la gente... ...buscar gente que le guste mucho la naturaleza... ...vendemos naturaleza porque es lo que tenemos... ...el paraje tan bonito que hay... ...y gastar excursionistas o familias que disfruten con los niños... ...aquí con los peques en la piscina... ...y disfrutar del paraje.